Si cierro los ojos te veo desnudada Tú eres veneno y no tengo la cura Conocido a varias y no quiero ninguna En mi boca se quedó el sabor de la tuya Nos comíamos escuchando aventura Siempre rompíamos, tú eres la más dura El error que para siempre quiero cometer Sé que no te debía querer Yo intento parar de pensarte Pero tú te quedaste en mi piel Un pernada como un tatuaje Sé que no te debía querer Y que me pediste de olvidarte Pero tú te quedaste en mi piel Un pernada como un tatuaje Dime cómo se borra, cómo se borra Si me dejaste una marca en el corazón Cómo quiero que pase el pagina ahora Solo te olvido si me doy la demora Porque aún no aprendí Cómo voy a vivir sin ti Solo quería sentir tu cuerpo Sé que no te debía querer Sé que no te debía querer Pero tú te debía querer Pero tú te quedaste en mi piel Un pernada como un tatuaje Dime cómo se borra, cómo se borra Si me dejaste una marca en el corazón Cómo quiero que pase el pagina ahora Solo te olvido si pierdo la memoria Solo te olvido si pierdo la memoria Yo te ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.